Música Junto a chino liar, como un niño quiero estar Tócame en tus brazos, guiante en tu caminar Quiero que me duches, que me enseñes a rezar Hazme trampa en que llename de paz Actividad de la Virgen María, 8 de septiembre Del Santo Evangelio según San Mateo Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María su madre, desposada con José Y antes de que vivieran juntos sucedió que ella por orden del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo, José su esposo que era hombre justo No queriendo ponerla en evidencia pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños José, hijo de David, no dudes en recibir a tu casa a María, tu esposa Porque ya ha concebido por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor Por boca del profeta Isaías Y aquí que la Virgen conseguirá y dará a luz un hijo A quien pondrá el nombre de Manuel Que quiere decir Dios con nosotros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy la Iglesia celebra el cumpleaños de la Santísima Virgen Una fiesta donde queremos reconocer de modo público y solemne La llegada a la tierra de una de las hijas Que iba a ser la madre de Dios Sabiendo que había llegado la plenitud de los tiempos En palabras de San Pablo Es parte del momento central de la historia Marcada por la llegada de Dios Hecho hombre a nuestra historia Se trata ante todo del amor insondable de Dios Por su criatura humana No nos abandona a pesar de nuestros pecados Tan inmenso es su amor Un amor ciertamente divino Pero con manifestaciones del hombre y de mujer Jesús y María nos ha querido a los hombres Si nos quiere a cada uno Como nadie más puede hacerlo Hoy es un día para ensalzar como nunca a nuestra madre del cielo Con su nacimiento También antes con su concepción inmaculada Se concreta, por así decir, su realidad Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaikor Campuzano Como la más dichosa de las criaturas Y su existencia a favor de la humanidad Ha nacido la llena de gracia Está entre nosotros la bendita entre todas las mujeres Recordamos hoy y nos alegramos como lo hacemos en un cumpleaños Por haber conocido y por contar con la amistad o con la proximidad familiar Y el afecto de quien celebra sus años Porque María es madre de todos los hombres, sin excepción Es difícil imaginarse la vida cristiana Camino de los hijos hacia la casa del padre Sin una madre que nos quiera Si los cristianos somos los hijos de Dios Parece muy conveniente que contemos también con una madre Para nuestra vida de relación con Dios Si María es la verdadera madre de Dios Por ser madre de Jesucristo Y si Jesucristo por nuestro bautismo es verdaderamente nuestro hermano ¿Qué relación existe entre María y su pibir persona? En la Biblia existen muchas personas Hombres y mujeres muy importantes Pero ninguna de ellas tiene una relación filial conmigo Ahora bien, si has razonado lógicamente Habrás concluido que María es tu verdadera madre De la misma manera que el padre de Jesús es el padre por adopción Si es así, amas verdaderamente a María Y le das en tu vida el lugar que merece Como tu verdadera madre Como le manifiestas a María Que realmente tiene un puesto importante en tu vida Hoy celebramos el cumpleaños de nuestra Madre del Cielo La Santísima Virgen María Como toda buena familia La Iglesia se reúne Para celebrar, festejar y agasajar a María El Evangelio de hoy nos presenta el modo en que fue concebido Jesús Celebrando el cumpleaños de la Virgen María Aprovechemos para renovar nuestra fe Unámonos en familia en torno a ella Y pidiéndole que nos ayude a confiar en el Señor Buscándole en todo servir y agradar a Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti y a toda tu familia Bendiciones